¿La van a cantar conmigo? Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primaveras Que anduve por ahí de bar en bar Y llorando sin podérmelo olvidar Gastándome en la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Y llorando sin podérmelo olvidar Y llorando sin podérmelo olvidar Lamento contrariarla Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Y llorando sin podérmelo Sin podérmelo Él no con el сто